álbum canciones lindas los betos 1987 1 canciones lindas rafael manjarres 2 canarios del alma beto murgas 3 la poesía de mi cuna ivano valle 4 el dueño tuyo sergio moya molina 5 mi hoja de vida tulio villalobos támara 6 por siempre sola efren calderón 7 el querendón hey man lópez 8 duendes hernando marín 9 lamento de amor calixto ochoa 10 no me olvidarás javier lozano andrade acordeón luis el negro villa 11 mi primera novia máximo móvil y en el mundo y 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